...del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días... Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa, Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, Entonces salió de allí y fue a la casa de Tisio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. El Señor revela a las naciones su victoria. Cantaba al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su victoria. Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Un poco más y ya no me verán. Y luego un poco y me verán. Entonces, algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿Qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán. Y de nuevo, un poco y me verán. También porque yo voy al Padre. Por eso decían, ¿Qué es esto que dice? Un poco. No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle, y les dijo, Yo dije, un poco más y ya no me verán. Y luego un poco y me verán. ¿Es esto lo que se preguntan entre ustedes? En verdad les digo, que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se cambiará en alegría. ¿Qué es esto que se afecta? Gracias por ver el video.